Simplifica la expresión eliminando todos los factores que sean cuadrados perfectos dentro de los radicales y combina los términos. Y tengo esta expresión de aquí, si la expresión no se puede simplificar, introdúcela como está. Bien, lo primero que se me ocurre es que pauses el vídeo e intentes hacerlo por tu cuenta. Una vez que lo hayas intentado, vamos a resolverlo juntos. Muy bien, vamos a intentarlo juntos y lo primero que quiero que veas es lo siguiente, 45, este de aquí lo puedo escribir como 9 por 5, 9 por 5 es 45, así que esta parte de aquí, esta primera parte, déjame atraparla con este color, lo voy a ver de la siguiente manera, me va a quedar como 7 que multiplica a la raíz de 9, que esto a su vez multiplica a la raíz de 5. Y es que observa, 9 por 5 es 45. Ahora bien, lo estoy escribiendo de esta manera, porque 9 es un cuadrado perfecto, así que le podemos sacar una raíz cuadrada de manera exacta y eso nos va a servir bastante. 5 no, pero vamos a trabajarlo así. Y después me queda lo siguiente, tengo más 2 veces la raíz de 125. Bueno, pues 125 lo podemos escribir como... bueno, es lo mismo que 5 al cubo o 25 por 5, esto es lo mismo que 25 por 5, así que toda esta segunda parte que tengo aquí, la puedo escribir de la siguiente manera, como 2 que va a multiplicar a la raíz de 25, que a su vez va a multiplicar a la raíz de 5 y de nuevo observa que 25 es un cuadrado perfecto, por lo tanto, al sacarle raíz, me va a quedar un número exacto. Y bueno, abajo tengo la raíz de 65, pero 65 es lo mismo que 13 por 5 y bueno, ni 13 ni 5 tienen raíz cuadrada exacta, así que lo voy a dejar todavía como la raíz de 65, la raíz de 65. Ahora bien, la raíz de 9, esta de aquí tiene una raíz exacta, su raíz es 3, por lo tanto, la raíz principal de 9, voy a decir que es 3 y me va a quedar 7 por 3 por la raíz de 5. Y pasa lo mismo con la raíz de 25, su raíz principal, su raíz positiva es 5, así que lo voy a poner así, me va a quedar 2 por 5 por la raíz de 5. Y bueno, eso nos da pie a que toda esta parte de aquí la pueda escribir de la siguiente manera, me va a quedar 7 por 3 es 21 por la raíz de 5, entonces es 21 por la raíz de 5, ok, y a esto le voy a sumar, es justo esta parte que tengo aquí, a esto le voy a sumar 2 por 5 por la raíz de 5, lo cual es 10 veces la raíz de 5, muy bien, y a todo esto lo voy a dividir entre la raíz de 65, entre la raíz de 65, muy bien, ahora observa, 21 de algo más 10 de algo, eso se puede sumar, estos dos, la suma de estos dos, me va a dar lo mismo que 31 veces, que 31 veces la raíz de 5, la raíz de 5. Y bueno, claro, esto entre la raíz de 65, que no lo olvidemos, entre la raíz de 65. Ahora bien, creo que esto se puede simplificar todavía un poco más, porque si observas la raíz de 65, esto es exactamente lo mismo, déjame ponerlo así, esta parte de abajo me queda como la raíz de 13, la raíz de 13 por la raíz de 5 y arriba tengo 31 por la raíz de 5, ¿recuerdas? 31 por la raíz de 5. Ahora observa, aquí tengo una raíz de 5 multiplicando y una raíz de 5 dividiendo, una en el numerador y una en el denominador, así que las podemos cancelar y simplemente voy a quedarme con 31... 31 que está dividido entre la raíz de 13, déjame ponerlo con este color, entre la raíz de 13. Ok, esto lo podemos escribir de esta manera o también lo podemos ver, para finalizar, como la raíz cuadrada de algo sobre 13. ¿Y quién es ese algo? Bueno, pues 31 al cuadrado. ¿Y cuánto es 31 al cuadrado? Déjame escribirlo aquí. 31 por 31, esto es lo mismo que 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9, y si sumamos me va a quedar 9, 6, 1. Así que esto va a ser la raíz cuadrada de 961 entre 13. Y esto lo hago porque la raíz cuadrada ya no me queda en la parte de abajo, entonces vamos a escribirlo. Esto de aquí me va a quedar como la raíz cuadrada de 961, esto dividido entre 13 y ya está. Esta es la respuesta de este ejercicio. Muy bien, como me gustó mucho, vamos a hacer uno más. Y para eso voy a quitar este de aquí y vamos a traer este nuevo ejercicio que dice, realiza las operaciones indicadas y tengo raíz de 10 más raíz de 7 por raíz de 10 más raíz de 7. Bien, pues de nuevo pausa el vídeo y ve si puedes resolverlo por tu cuenta. Bueno, vamos a trabajarlo juntos y para eso lo primero que quiero que veas es que esto lo podemos resolver como un binomio cuadrado perfecto o también podemos usar la regla distributiva dos veces. Y de hecho, ¿qué te parece si lo resolvemos de esa manera? Así que lo primero que voy a hacer es tomarme la raíz de 10 más la raíz de 7, esto que tengo aquí, y lo voy a multiplicar primero por la raíz de 10 y después me voy a tomar esto mismo y lo voy a multiplicar por la raíz de 7, pero primero empecemos con esto. ¿Cuánto es la raíz de 10 por la raíz de 10? Bueno, esto es muy fácil, eso es lo mismo que 10, 10 y después me queda la raíz de 7 por la raíz de 10, eso es exactamente lo mismo que la raíz de 70, entonces 10 más la raíz de 70, muy bien. y ahora me voy a tomar la raíz de 10 más la raíz de 7, esta que tenemos primero, pero ahora la voy a multiplicar con este color por la raíz de 7, me voy a tomar a estas dos y ahora lo voy a multiplicar por la raíz de 7. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, la raíz de 10 por la raíz de 7, eso ya lo vimos, es lo mismo que la raíz de 70, lo voy a poner así, la raíz de 70 y después tengo la raíz de 7 por la raíz de 7. Bueno, eso sabemos que es 7, 7. Y ahora sí, ¿qué voy a obtener de esto? Bueno, pues observa lo siguiente, tengo 10 más 7, eso es 17, muy bien. Y después tengo, déjame ponerlo con otro color, la raíz de 70 más la raíz de 70, eso es 2 veces la raíz de 70, 2 veces la raíz de 70 y ya con esto hemos terminado. Nosotros podemos escribir que esto es lo mismo que 17 más 2 veces la raíz de 70. Ahora, lo único que quiero que veamos antes de acabar el video, es que esto también lo podemos ver de otra manera. Tal vez podrías encontrar el siguiente patrón, esto es muy parecido a tener a más b que multiplica a su vez a a más b. Y bueno, a más b por a más b es lo mismo que a más b, esto elevado al cuadrado. Y nosotros sabemos cómo se resuelve un binomio al cuadrado perfecto, ¿estás de acuerdo? Esto es lo mismo que a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Y si ahora observas que a vale la raíz de 10 y b vale la raíz de 7, entonces podemos sustituir los valores aquí. Es decir, esto me quedaría como la raíz de 10 más la raíz de 7. Esto, todo esto elevado al cuadrado va a ser igual que... bueno, que la raíz de 10, esto elevado al cuadrado, más 2 veces la raíz de 10 por la raíz de 7, lo único que estoy usando es esta expresión que tengo aquí, más la raíz de 7, la raíz de 7, esto elevado al cuadrado. Y bueno, esto claramente es lo mismo que 10 más 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 10 por 7, que es 70, más 7. Y esto va a ser lo mismo que 17 más 2 veces la raíz de 70, que es justo a lo que llegamos acá arriba. Por lo tanto, hemos resuelto el ejercicio y ya está, esta es la solución.